El Opel Mokka X es un SUV pequeño, con tracción 4x4 adaptativa, con un diseño moderno y unas dimensiones compactas que está disponible desde los 20.400 euros. El Opel Mokka X está disponible con cuatro versiones llamadas Selective, Excellence, Color Edition y Ultimate. En gasolina cuenta con cuatro motores, 1.4 Ecotec. Uno de ellos puede funcionar con GLP con 140 o 150 caballos, tracción 4x2 o 4x4 y un cambio manual o automático de 6 velocidades. En diésel hay tres propulsores de 1,6 litros y 110 caballos o 136, tracción delantera o total y cambio manual o automático de 6 velocidades. Todos los motores cumplen con la norma Euro 6. Cuando el terreno se vuelve exigente, el Mokka X utiliza su sistema de tracción 4x4 inteligente, que de modo automático mejora la adherencia, la estabilidad y el control e incluso conecta la tracción 4x4 sin intervención del conductor, repartiendo la tracción adecuadamente entre las ruedas delanteras y las traseras. Cuenta con control de velocidad en descenso. Al abordar una bajada pronunciada ofrece un descenso suave y seguro a velocidad constante, sin necesidad de pisar el freno. Dispone además de asistente de salida en cuesta de serie. Al iniciar la marcha en una pendiente mantiene accionado el freno unos instantes para evitar que el vehículo retroceda. También te ayuda a aparcar en cuesta. El Opel Mokka X tiene unas dimensiones de 4,27 metros de longitud, 2,03 de anchura y 1,68 de alto. Cuenta con una colección de 12 colores para la carrocería y llantas de 17, 18 o 19 pulgadas. También existe un acabado OPC más deportivo que incorpora elementos decorativos específicos. El Mokka X cuenta con faros adaptativos inteligentes ACL Plus LED que se adaptan automáticamente a las situaciones de conducción más habituales para ofrecer siempre la mejor visibilidad. Dispone de un espacio de carga con 356 litros que pueden llegar hasta 2.372 si plegamos los asientos traseros divididos en proporciones de 60-40. El interior del Mokka X te ofrece múltiples combinaciones de tapicerías, colores y molduras. El perfecto acabado y la atención al detalle crean un ambiente de muy buena calidad. Cuenta con tapecería de cuero y asientos ergonómicos con certificación AGR, volante calefactable en cuero y asentos delanteros calefactables regulables en tres niveles. Como sistema multimedia dispone del Navi 900 Integy Link con pantalla táctil de 8 pulgadas y mapas de 30 países europeos, compatible con Apple CarPlay y Google Android Auto. Además, en el cuadro de instrumentos incorpora una pequeña pantalla de 4,2 pulgadas con información y datos de viaje para el conductor. Cuenta con innovaciones en seguridad como la cámara frontal de seguridad Opel Edge, con funciones como la alerta de cambio en voluntario de carril y otras tecnologías inteligentes basadas en la visión de la cámara, detector de señales de tráfico, alerta de colisión frontal con display reflectivo LED en el parabrisas o cámara de visión trasera, entre otros.